Hola, soy Sandra y me dedico a diseñar los sombreros y a llevar las redes sociales en Zajati. Zajati nació en el año 1920 con mi tatarabuelo que tejía sombreros de palma. Hay un momento, a finales de los años 80, cuando los sombreros se dejan de producir y mi abuelo deja de producir sombreros. Pero ¿qué hace? Guarda las máquinas por si acaso, porque él siempre decía que en un futuro las cosas vuelven a retomarse. Llega el año 2015, finales de 2015, y hay un boom con los sombreros de boda, de invitados y demás. Y mis tías deciden reanudar la fábrica de sombreros. Y luego llego yo, sobre el año 2016, acabé la carrera de arquitectura y me encantaba todo lo que hacían, con las manos, con moldes, planchándolo, todo de forma artesanal. Teníamos claro que era comercio online. Tienda no teníamos y local tampoco teníamos. Y la tienda física nos vino después, porque el cliente que compra un producto artesano, la gran mayoría de las veces quiere verlo físicamente, pero te encuentra primero por internet y luego va a visitarte. Vendemos a través de un marketplace que se llama Es Fascinante y es un marketplace de moda lenta. Los consumidores de este en concreto saben cómo se fabrica el producto, por qué se tarda tantos días en hacerlo. El consumidor tiene que saber lo que va a tardar su pedido en estar. Se fija mucho en la belleza de los productos artesanos, que sean productos que duren mucho tiempo. El feedback de los consumidores lo tenemos sobre todo por email, por el chat que digo de la web y este año cuando empezamos con la tienda física, porque vienen y nos cuentan lo que les gusta o lo que les disgusta. Colgando los productos todos los días en Instagram y el proceso, nos dimos cuenta que cuando la gente interactuaba con nosotros, les gustaba ver el proceso artesanal que había detrás. Quién había hecho el producto, qué material, cómo se tenían las fibras naturales. Nosotros, por ejemplo, subimos vídeos de Instagram siempre en contexto. Hay gente que no lleva sombreros y nos compran solo por ver el sombrero. En el contexto dicen que se enamoran del sombrero y del lugar y te lo compran no porque lo lleven, sino de ver el sombrero en su entorno. Para Zahatti el proyecto de futuro es tal vez montar una especie de academia para enseñar a la gente lo que es la artesanía y enseñarles a coser la paja, las fibras naturales, que aprendan a hacerlo porque hoy en día la artesanía no se estudia en las universidades y creemos que sería muy buena idea montar una academia para enseñar a todas las nuevas generaciones. En un futuro el e-commerce y la tienda física ambos yo creo que van a seguir creciendo porque se necesitan el uno al otro para apoyarse. Es decir, la tienda física no va a ningún sitio sin el e-commerce, de caro un futuro. Y el e-commerce sin la tienda física en artesanía tampoco va a ningún sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!